Te siento en esta habitación conmigo teniendo tu respiración tan cerca Así que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar que me haces sentir Y he abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Que yo aprovecho y me cuelo Allí enredándote en mi pelo insistiendo en que me vuelvas y a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pideme ma